Cuando concluyó el público remate realizado en la capital virreinal en 1749, don Antonio Rodríguez, español de Andalucía, y doña Rafaela Suárez, natural de Buenos Aires, adquirían una fracción de la heredad del capitán Juan Gutiérrez de Humanes, primer poblador de estas tierras allá por el año 1643. Precisamente allí, con una legua y media con frente al arroyo del Tala y dos leguas de fondo, nació en el año 1761, a quien conoceríamos como Fray Cayetano José Rodríguez, el tercero de seis hermanos. Estudió sus primeras letras en el convento local, fundado por iniciativa del religioso franciscano Dr. Francisco Huicochea, a pocos metros de esta plazoleta, donde se erige hoy el Palacio Municipal, sobre los vestigios del histórico edificio construido por los franciscanos y derruido en 1888. La temprana muerte de su padre orientó sus anhelos a la toma de los hábitos, en calidad de novicio y con 16 años. Profesó en 1778 en el convento franciscano de Buenos Aires y luego se trasladó a Córdoba, donde fue ordenado sacerdote en 1783 por el ilustre obispo Fray José Antonio de San Alberto. En la Universidad de Córdoba dictó las cátedras de Teología y Filosofía, desde 1783 a 1790, con singular brillo y sapiencia. 1790 lo encuentra de regreso en Buenos Aires, donde se ocupa de las prácticas de culto y ejerce como profesor. Desde ese año se conocen las cartas escritas a su amigo de toda la vida, el padre José Agustín Molina. Fue maestro y amigo de Mariano Moreno. Se conservan sus cartas enviadas al joven mientras cursaba estudios en la Universidad de Chukisaca. Todas revelan el gran cariño que le profesaba a quien luego sería secretario de la primera junta del gobierno patrio. En la carta escrita el 26 de enero de 1804 al joven Moreno, quien había expresado su intención de no ser sacerdote, el Fray le muestra mayor comprensión que sus propios padres, refiriéndose al desamparo en que te hallas. Fray Cayetano era 17 años mayor que Moreno, pero esto no fue impedimento para su amistad, basada en los afanes del estudio y el fervor patriótico. En las maquinaciones precedentes al pronunciamiento del 25 de mayo de 1810, Fray Cayetano tomó una parte activísima. La causa revolucionaria lo contó entre sus mejores aliados. En esa época lanzó un manifiesto sobre las vejaciones sufridas por América bajo el dominio español. Propulsor de la educación contribuyó con Moreno y con su amigo Luis José de Churrarín al establecimiento de una biblioteca pública. Es así como el 24 de septiembre de 1810 fue nombrado por la primera junta de gobierno como director de la misma, actual Biblioteca Nacional Mariano Moreno, cargo que desempeñó hasta 1814. Resultó elegido ministro provincial el 5 de febrero de 1811 y al año siguiente escribió dos circulares dirigidas a sus súbditos en las que revela un genuino patriotismo. A la muerte de su amigo, el doctor Moreno, dedicó a su memoria una canción y un soneto publicado bajo el seudónimo de un argentino. La canción fue puesta en música por el maestro Blas Parera. Las poesías de Fray Cayetano, como la de casi todos los poetas de la Revolución, fueron de circunstancias, dictadas por los acontecimientos, expuestas en retórica pseudoclásica. Por encargo del Cabildo de Buenos Aires, a instancias de lo solicitado por el primer triunvirato, fue autor del primer himno nacional, el 1812. Su actuación política comenzó como vocal de la primera asamblea del 4 de abril de 1812, disuelta casi de inmediato por la influencia de Rivadavia. Diputado a la Asamblea General Constituyente del año 13, se le confió la redacción del diario de sesiones. Hasta su disolución en 1815. En esta última fecha, la Asamblea Electoral de la Capital lo eligió diputado por Buenos Aires para asistir al Congreso de Tucumán. Días antes de abrirse las sesiones preparatorias, se alojó en el convento de su orden, en el cual permaneció durante el tiempo del Congreso, y cuyas deliberaciones tuvo una activa participación. Fue su iniciativa nombrar una comisión para preparar el proyecto de constitución. Un dato relevante de recordar es que el acta de la declaración de nuestra independencia, firmada por todos los congresales en la sesión memorable del 9 de julio de 1816, si bien algunos historiadores han dicho que era obra suya, quedó demostrado que fue escrita por el doctor José Mariano Serrano, diputado por Charcas. Esto no impidió su lucimiento durante el Congreso de Tucumán. Fray Cayetano Rodríguez era uno de los personajes más honorables y uno de los patriotas más sinceros, más reflexivos y más influyentes de ese Congreso. Fueron los temas patrióticos los que le dieron vida a sus mejores producciones literarias. En 1821 escribió el elogio fúnebre de Belgrano, en ocasión de las esequias tributadas al prócer por el pueblo de Buenos Aires a un año de su muerte. Dentro de la orden desempeñó diversas funciones, lector de artes, regente de estudios, examinador sinodal de varios obispados, consultor del santo oficio y ministro provincial. Su incuestionable ortodoxia lo llevó a combatir con valentía la reforma ribadaviana. Fundó el periódico El Oficial del Día, desde el cual defendió las ideas de la Iglesia en contraposición a la que exponía el periódico El Centinela, defensor de la reforma. Muy a su pesar, la ley que combatía fue sancionada. Por ella el convento de San Pedro pasó a manos del gobierno, excepto su capilla, y los franciscanos debieron entregarlo. Con el ánimo quebrantado y con la pena originada por esta desgracia irreparable, abandonó la pluma para entregarse de lleno a las obligaciones de su apostolado. Enfermó de gravedad y falleció en Buenos Aires el 21 de enero de 1823, a los 62 años de edad. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de La Recoleta. Todos los periódicos de la época le tributaron elogios. Y el padre, Pantaleón García, pronunció ese día a modo de epitafio. Aquí está sepultado el que con sus virtudes patrias, cuidó de su nación y alcanzó la gloria, dando a su pueblo lecciones de buen ciudadano. A iniciativa de Fray José María Botaro, el 23 de enero de 1903, se inauguró aquí en San Pedro, su pueblo natal, esta estatua que tenemos delante nuestro, de bronce, realizada por el escultor Alejo Joris. Desde entonces, hace ya 120 años, el prócer máximo de San Pedro observa el gran río Paraná, contempla los amaneceres reflejados en sus aguas, y asiste silencioso al devenir de los tiempos. Porque los grandes hombres y las grandes mujeres nunca mueren, viven por siempre en el corazón del pueblo que los vio nacer y entregarse al sueño de la patria nueva. Un historiador expresó, Fue uno de los grandes maestros de la generación de Mayo. Era un varón modesto, sencillo, sumiso, pero sabía ser denodado y sabía ser fuerte, cuando la causa de Dios o de la patria les sacaban de su retiro habitual, lanzándole al tumulto de las pasiones. Por todo lo dicho, es que su pluma es su herencia, que llega a nosotros como inspiración patriótica. Hoy tomamos esa pluma, Fray Cayetano, para seguir escribiendo la historia de esta gran nación. Muchas gracias. ¿Qué decir después de esto, no? La verdad que este sencillo homenaje es para reconocer a un prócer sanpedrino, el máximo que hemos tenido, como bien dijo Juan. Creo que vale la pena recordar, vale la pena tener presente nuestra historia, para mantener viva nuestra identidad. En estos tiempos donde todo circula muy rápido, creo que vale la pena y es un justo homenaje a Fray Cayetano Rodríguez. que como bien dijo Juan, fue protagonista reconocido de nuestra historia. Participó del Congreso de Tucumán, de la Asamblea del año 13, hizo muchísimas cosas en el siglo XIX. Y le ha sido acá nomás en nuestra querida localidad de Río Tala. Por eso que hoy organizamos este homenaje y quiero comunicarles también, por último, que este año le voy a pedir al Consejo de Durante que para medio de julio, si es que ellos están de acuerdo, se denomine al Salón Dorado donde ellos sesionan, con el nombre de Fray Cayetano José Rodríguez. Creo que se hará un justo homenaje para nuestro máximo prócero. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.